Hablar de él es hablar de un hombre que se puede desenvolver con facilidad entre los opuestos. Disfruta con el mismo entusiasmo los grandes eventos sociales rodeado del jet set del momento, como reencontrarse con sus viejos afectos en su natal aguada grande, Estado Lara. Durante 17 años fue cronista de sociales del diario El Nacional. Con su atinada pluma demostró que cualquier excusa es buena, un concierto, una boda o un desfile, para retratar las entrañas de un país. Su currículo es extenso pues estamos ante un auténtico erudito apasionado por la cultura y el trabajo. Y su paso por la televisión a través de esta pantalla hace que aún hoy muchos se emocionen y quieran volver a verlo, solo de escuchar. Buenas noches, buenas noches, señores, señores, buenas noches. Me voy a perfumar con olor a guayaba, con mangos y café y flor de mejorana. Hoy les presentamos Más Allá de lo Público a Roland Carreño, en India. Roland Carreño, bienvenido cuatro años, cuatro años, sin bajar las escaleras de este estudio. Cuatro años, Rocío. Y bueno, para mí la emoción, igual este estudio está lleno de emoción, porque bueno, estar contigo siempre es un enorme placer, pero además estar aquí con los técnicos, el señor Robinson, gente que ha formado parte de mi vida y este estudio. Un hombre de mundo, un hombre de masa, adorado por las masas, por la gente humilde, pero también por las élites. Entonces cualquiera creería que es muy fácil que el ego te tienda una trampa, pero tú has admitido varias veces que tienes un cable a tierra, a Guadagrande. Sí, yo soy una persona con los pies muy bien puestos sobre la tierra. La fama es una circunstancia, yo digo que la circunstancia y la permanencia son dos cosas que la gente tiene siempre que mirar bien. ¿Qué es una circunstancia y qué es una permanencia? Bueno, mi permanencia es a Guadagrande, mi permanencia es mi familia, los verdaderos amigos, aquellos que están en las buenas y en las malas, lo demás va y viene. Cuando hablas de circunstancias y permanencias, yo coincido contigo en que lo que atraviesa Venezuela hoy por hoy es una circunstancia, un accidente de tiempo que cambiará eventualmente. Absolutamente una circunstancia, terrible y dramática circunstancia, pero yo cada vez estoy más convencido de que de este terrible momento, de esta oscurana vamos a salir y vamos a salir con bien. Que así sea, que se cumplan cada una de tus palabras, fíjate que tú me hablas de la reflexión y diría yo que para eso hace falta humildad. Una, que dicen tus allegados, a ti te sobra porque te da igual, por ejemplo, comerte una arepa con carne mechada en la taguara más rebuscada de Caracas, como sentarte en el restaurante más refinado de París. Eso es lo más sabroso, eso es lo más sabroso de los contrastes, o sea, yo no entiendo a la gente que vive el mundo en una sola línea, yo creo que la vida es eso, vivirla en todas sus dimensiones, en todas sus circunstancias, y vuelvo con la palabra. Ahora, yo soy feliz con mi amiga Lumay Barreto, en El Gamero, que es una zona popular de Guadualito, comiendo carne en vara, como puedo estar perfectamente en Nueva York, o en París, o en Londres, y bueno, disfrutarlo, y que forma parte después de tus recuerdos, de tus costumbres, pero que sean justamente los puntos de inflexión y de comparación para saber dónde estás parado. Pero hablemos de la Venezuela que te vio nacer, porque no quiero ser esquiva con este lugar del cual... De Aguada Grande. Sí, tú has comentado antes un poco cómo lo recuerdas, sin embargo, dibujarlo con palabras me parece un reto interesante, un ejercicio interesante esta noche, los olores, los sabores, la gente de ese lugar que ni era grande, dices, ni tenía agua. Ah, porque se llama Aguada Grande, y ahí dicen, es un chiste, dicen, es el pueblo de los dos embustes, ni tiene agua ni es grande, bueno, ahora no tiene ni alimento, ni tiene medicina, pero bueno, ahí vamos poco a poco. Pero Aguada Grande es un lugar maravilloso, es un lugar, yo diría, de impronta macondiana, en sus caserones de Texas, allí al sol de las cuatro de la tarde, la Resolana Larense, donde vive gente maravillosa, donde están grandes mis afectos, mis recuerdos de infancia, el olor de la lluvia, el olor de la tierra mojada, las misas a guinaldo. ¿Tú sabes qué me llama la atención? Entender cómo un muchachito, que vivió los primeros años de su vida en ese paisaje, imaginaba un mundo diferente, un mundo de sociedad. Bueno, la culpable de eso es mi madre. Ajá. ¿Sabes qué? Mi madre, por esas circunstancias de la vida, vuelvo y insisto, con la palabra circunstancia, se va a convertir en un leitmotiv del programa, ella tuvo que irse a trabajar a los Estados Unidos, y estaba en ese drama, oye, ¿qué hago? Yo estaba muy pequeño, mi hermana Carolina también, tenía yo dos años y medio, mi hermana Carolina uno y medio, y entonces no sabía si irse o no irse, porque se le había presentado una oferta de trabajo en Boston, en Estados Unidos, y entonces ella tuvo una conversación con mi abuela y con mi bisabuela, y ellas les dijeron, como esas abuelas maravillosas, pero ¿cuál es el problema? Vete a Estados Unidos, déjanos aquí a los muchachos, eso sí, tienes que venir por lo menos dos veces al año para que el desarraigo nos vaya a pegar aquí, ¿no? Entonces mi mamá, desde Estados Unidos, a nosotros a Guadagrande llegaba un baúl cada tres o cuatro meses cargado de cosas, libros, en la cabaña del Teotón, juguetes insólitos que llegaban a Guadagrande, que queda a 100 kilómetros de Barquisimeto, y donde yo creo que a 500 kilómetros de la redonda no existía nada de eso. Entonces eso me habló como que la imaginación, yo soy muy invento, soy muy fantasioso, a mí me crió Machepa, en ese tiempo que no estuvo mi mamá, y a mi hermana Carolina la crió mi abuela Matuna. Que eran parteras, además. Sí, mi abuela, mi bisabuela era la comadrona del pueblo, y además entonces yo cuando ya tenía ocho o nueve años, yo me convertí en su asistente, yo iba con su maletín, a mí me tocaba pesar al bebé, ella atendía el parto en las casas. Esas eran las primeras crónicas, me imagino, el niño nació hasta ahora, pesó tanto, me dio tanto. Sí, sí, pesó tanto, me dio tanto, y yo soy fulano de tal, y yo tengo, de hecho tengo un libro, tengo el libro de apuntes de los partos que hacía mi bisabuela en Aguadagrande, y en todos los casarios alrededor de Aguadagrande, entonces yo el tema del nacimiento yo lo vivía, le ayudaba el agua caliente, el agua tibia para lavar al bebé, todas esas cosas, sostener el ombligo, el cordón umbilical, los puntos para cortar, todo eso lo hacía yo con ella. ¿La visitaste hasta el final de sus días, Rola? Toda mi vida estuve con ella y sigue estando conmigo, ya nunca se ha ido de mi vida. ¿La sientes cerca de ti? Siempre, de hecho en mi casa está un retrato y cada vez que salgo le pido la bendición. Me emociona de verdad escucharte hablar de ella, de Machepa, porque cumplió o cubrió todos esos vacíos que uno puede creer que tiene un niño, cuyo padre, aunque muy presente, no vive con él y cuya madre también está lejos, ¿no? Y cuando mi madre regresa, entonces mi madre regresa y bueno, ya se ha divorciado mi padre, por supuesto, y todo eso, y viene con un novio que es un italiano maravilloso que se llama Francesco, Francisco Miranda, mi padre también, mi papá biológico se llama José, José Carreño murió también, y después viene, entonces entramos a la dimensión entonces italiana. Vamos a seguir conversando de esta vida tan bonita para ser contada, por ejemplo, de esa inquietud de ser monaguillo, sería un capricho de la abuela o fue por voluntad propia que decidiste probar suerte en el camino religioso, me lo cuentas luego de esta pausa, Roland Carreño, en íntimo, es nuestra etiqueta esta noche, el corte y seguido. Que a eso de los 7, 8 años llega un árabe a tu pueblo, ¿tú lo recuerdas ese personaje? Claro, Mustafa Sabra. Que no entendía mucho el español y tú le dijiste, no te preocupes que aquí está tu maestro. Y yo le dije, yo te enseño español y tú me enseñas a hablar árabe a mí, yo lo único que aprendí fue decir Javive y Kifa, más nada. Javive. Y él aprendió muchísimo. Pero bueno, no importa porque políglota eres, tú hablas al menos 4 idiomas, Roland. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Cuáles son? Yo hablo inglés, hablo francés, italiano y un poquito de portugués también. Y hay asignaturas pendientes en ese sentido porque eres un estudioso permanente, ¿no? Me encanta, yo creo que eso es una cosa natural en mí, estar curioseando, leyendo. Y de esa búsqueda incansable, quizás por curiosidad también fue que probaste suerte con la religión, fuiste monaguillo por accidente. No, fíjate tú, porque es que Ana Guadagrande, fíjate una cosa que yo después lo he pensado. A mí el tema de la ceremonia me gusta mucho, a mí me encantan las cosas ceremoniosas, las puestas en escena. Y para mí la misa era la puesta en escena que tenía permanentemente Ana Guadagrande porque los actos culturales eran habitualmente en la época de la semana de la escuela o al finalizar el curso que había en las obras de teatro, la elección de la reina de la primavera. Entonces la misa, esa puesta en escena, la circunfección, allí la música, la entrada de los monaguillos, siempre esas cosas me llegaron y me metí a monaguillos. Además teníamos un cura italiano maravilloso, Ferruccio Daveni, Ferruccio Daveni, que además entonces con él practicaba italiano, por ejemplo, ¿entiendes? Es cierto que llega a tu casa una caja con unos vestidos muy bonitos. Claro, lo que te contaba es que mi madre mandaba las cosas, las ropas, alimentos, porque había bastante comida en aquel entonces. Mandaba cosas muy particulares desde Boston a Guadagrande. Un día aparece en la caja, en aquel baúl, unos trajes muy lindos. Eran unos trajes como de terciopelo, de terciopelo vino tinto, carrubio, como decía mi abuela. Para mi hermana Carolina una faldita de terciopelo con una chaquetica y una pecherita bordadita con perla y para mí igualito, un shortcito. Parecíamos los hijos de la duquesa de Alba, mi hermana Carolina y yo, ¿no? Entonces, eso fue una cosa muy graciosa porque mi abuela, muy particular también, ella decidió que nosotros éramos los niños perfectos para hacer los cortejos de todos los matrimonios de Guadagrande. No puede ser. Entonces mi hermana Carolina y yo aparecemos en casi todas las fotos de las bodas de los años 70 al año 75, aparecemos en todos esos matrimonios, llevando las arras y los anillos. Pero, ¿era alquilado el servicio o lo hacía por una voluntad? Yo no sé, yo creo que mi abuela nos alquilaba con todo y la ropa. A mí me gusta que siempre hables de tu vida con optimismo y además pones el resaltador en los capítulos felices y uno pudiera creer que fue una vida en la cual el dolor, el desasosiego, la soledad, nos hubo un papel importante. Sin embargo, pues a todos nos pasa y a todos nos toca de vez en cuando. Y hay un episodio que quisiera que tú me cuentes, tú llegas a la capital, te reencuentras con una madre que aunque siempre estuvo presente, vivió durante buenos años en el extranjero, de modo que habría cosas de ella que no conocías. Sí, era descubrir también a mi madre, a mi madre Josefina, beso mami, además que estaba entonces recién casada con Francesco, italiano, y entonces también entrar allí en esa cultura, el idioma, la comida, los olores, era como un redescubrimiento de todo ese entorno, ¿no? Y bueno, entonces a veces me provocaba angustia y me provocaba estar en Aguada Grande, pero entonces me sentaba, mi mamá hablaba, hijo, ya tú estás grande, ya tú tienes que salir adelante, tienes que ir estudiando. En Aguada Grande, pues mira, yo estoy aquí ya, yo regresé. Y bueno, nada de eso, pero la presencia de mi bisabuela, especialmente mi bisabuela, estaba allí siempre pendiente, ¿no? Entonces, la llamada telefónica, la carta, el irme para allá un fin de semana. Siempre estuve con ella y siempre ha estado conmigo, como te lo he dicho. ¿Tú recuerdas el primer viaje que hiciste fuera de Venezuela? Sí, 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 sí. Fue con, fue a Los Ángeles. Yo viajé muy, yo estaba ya mayor, no viajé, nunca fui a Disney, ni he ido nunca a Disney, por cierto. Yo viajé a Los Ángeles a llevar el traje que usó mi amiga Andreina Getsblom para el Miss Universo del año 89, 90, no recuerdo exactamente la fecha. Osmel, ya yo he empezado a trabajar en el Nacional y había empezado a trabajar en el Miss Venezuela. Yo, no sé si lo voy a contar por allí, pero yo fui jefe de Relaciones Públicas del Miss Venezuela, jefe de Prensa primero, después jefe de Relaciones Públicas y de ahí viene una gran amistad con Osmel Sousa. Entonces, Osmel me dice, mira, tengo un problema, que el traje no está listo. Melié, Gui Melié, el gran diseñador francés que vivió durante tantos años en Venezuela, había hecho el vestido para Andreina y hay que llevarlo a Los Ángeles. Y a mí me da pánico mandar con alguien que no, que se vaya a perder el traje, porque imagínate tú, se va a quedar la mujer desnuda allá en el Teatro Kodak. Entonces ya me fui, me monté un avión y entonces me monto con aquella caja y me emocioné cuando vi Osmel en aquel hotel giganteco que estaba, creo que era en, no recuerdo, en el Beverly Hills Shire estaba Osmel esperando. Y yo con la caja, aquí tienes tu caja. Ese fue mi primer viaje, sí. ¿Y será que tú llamaste a Machep y le dijiste, no sabes para dónde voy o voy a salir de Venezuela? ¿Esa emoción existió? Siempre. Tú sabes que cada vez que viajo, cuando yo me monto en un avión, yo llamo a mi madre y le pido la bendición. Mamá, voy a montarme en un avión bendición, Dios te bendiga. Yo siempre lo hago y lo hacía con mi abuela y lo hacía con mi bisabuela. Y regresando, digamos, a esa transición, ¿no? Del pueblo a la ciudad, a la capital. Sí. También otro evento que tú has comentado en otras entrevistas es que te internas en un colegio militar donde pasas al menos un mes distanciado de esos afectos. Tres meses. Y de esa familia. ¿Cómo fue ese tiempo? Bueno, fue eso. Mi madre decidió que yo estaba formando su nuevo hogar. Estaba por nacer mi hermana Fortunela. Y bueno, decidió, junto con mi padrastro y con la venia de mi padre, internarme en un liceo. Y ahí me fui al liceo militar Monseñor Arias. Y bueno, todo el tema de adaptación, los tres meses, el orden abierto, el orden cerrado, el corte de pelo, levantarse a las cinco de la mañana con la diana a la costa de la vida militar. Es cuando fueron a verme finalmente después del periodo de adaptación y yo lloré que me sacaran de allá mi bisabuela, José, para mi hijo. Su madre está haciendo esto por bien suyo. Aquí se va a educar bien, esto es un excelente colegio. Así que usted tranquilo, tenga confianza en lo que está haciendo su madre. Me sequé las lágrimas y me dijo, bueno, entonces yo iba a ser un excelente estudiante de este liceo militar. Y creo que lo fui. Llegué a ser primer brigadier del batallón, del batallón del liceo militar Monseñor Arias. Entonces, obtuve todas esas cosas que se ponen aquí ahora como chapitas a los militares, pero yo tenía barras de aplicación por buen estudiante. Entonces, tuve como cuatro o cinco barras de aplicación al mejor estudiante de cada año. Parece improbable que ante cualquier adversidad siempre te reinventaste. No, no, eso es increíble. Claro, no como los de ahora. No, 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 además, educados por verdaderos profesionales, por militares de verdad de esos con honor, como el coronel Marcos Montenegro Acosta, por ejemplo. Como los de antes, ¿verdad? Sí, señor. Muchos cómplices. Mucha gente involucrada. Por ejemplo, para Carolina Miranda, que es tu hermana, que está por acá, que además es tu alma gemela, ¿verdad? Mi hermana es mi hermana amada, querida, porque, claro, crecimos juntos en el pueblo. Con mi hermana Carolina, bueno, somos, como dicen, uña y mugre. Estamos pendientes unos del otro. Nos conocemos a la perfección. El gesto, las anécdotas, las historias, todo, no los conocemos, no los sabemos. También eres muy creyente de la Divina Pastora, ¿es cierto? De la Divina Pastora y de la Virgen del Carmen. ¿Has ido a la procesión? Claro. Sí, no, no, como buen larense, estoy cada 14 de enero, estoy en Barquisimeto acompañando a la procesión de nuestra excelsa patrona. Cuando estoy en Barquisimeto y llevo amigos, los invito a que conozcan el santuario de Santa Rosa, les cuento sobre esta historia maravillosa. Y, bueno, en realidad yo soy amante de todo lo que tenga que ver con este país, con el paisaje, con su historia, con su arquitectura. Quiero que me cuentes de la Universidad Católica Andrés Bello. Así es, mi escuela. Donde estudiaste Comunicación Social. Allí me formé. Algo que al parecer tú tenías muy claro desde siempre. Desde siempre. Es más, cuando pidieron esas cosas planillas que antes uno llenaba con las opciones, yo puse una sola, Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello. Estando en la universidad comencé a trabajar como pasante en el nacional. A mí me llamó una muy querida compañera, Leonor Capriles, cuya jefa en ese momento es hoy en día una de mis extraordinarias amigas. Más que una amiga es como una hermana, Chepita Gómez. Chepita Gómez era la coordinadora de las páginas sociales y Leonor Capriles era la redactora. Y necesitaban un pasante porque Pedro J. Díaz, el gran cronista social de Caracas, se había retirado y necesitaban un poco apuntalar la sección de sociales. Y le preguntaron a Cristóbal Guerra, que en ese entonces era mi profesor de estilo y redacción, ¿tienes algún alumno? Te lo tengo. Se llama Roland Carreño Escribe, con mucha simpatía, con mucha propiedad. Y además le encantan estos temas del mundo del lujo, del glamour, de la elegancia. Y bueno, empecé allí y comencé a trabajar inmediatamente. Y ya a los cuatro meses ya me habían contratado, sin haberme graduado. ¿Sabes qué? Luce paradójico en tu caso que a pesar de haberte dedicado durante tanto tiempo a ser sociales, uno creería que has estado luchando contra la etiqueta de la frivolidad. Y has querido imprimirle espíritu, ¿no? Sí. Y profundidad incluso. Pero fíjate tú, es que la crónica social es un elemento, es un género muy importante. Sí se asume como parte de la historia de tu tiempo, ¿no? No un mero retrato de una situación particular. Y ahí entonces tú le puedes agregar temas estéticos, temas de cultura general. Por ejemplo, cuando yo describía los vestidos de novia, a la gente le encantaba, porque yo entonces yo sabía el cuento del vestido, entonces estaba inspirado en el vestido que usó la emperatriz Eugenia de Montijo en sus esponsales con el emperador Napoleón III. Entonces, ¿pero qué es esto? ¡Qué maravilla! Entonces consigues elementos que además, didácticos, que enriquecen la crónica. Pero también la censura ha hecho de las suyas y la retaliación de aquellos que no están como tan contentos con lo que tú escribes. Bueno. Creo que fue una crónica la que valió tu salida del Nacional, la que generó tu salida. Hubo dos cosas, por ejemplo, el tema del tratamiento del tema de la moda, por ejemplo. Antes se limitaban en las páginas sociales a simplemente mencionar un desfile de la señora Ana Julia Thompson a beneficio de las damas salesianas. O el desfile de Ángel Sánchez a beneficio de los niños. Entonces yo decía, oye, pero vamos a buscar la vuelta, vamos a hacer crítica de moda. Entonces empecé a hacer crítica de moda. Eso me generó algunos problemas con alguna gente de la moda que les molestaba que yo les señalara, mira, aquí hay problemas de volumen, aquí esto es una copia de un traje que hizo Valenciaga maravillosamente bien, eso no se puede volver a copiar. Luego, hacer la crónica de un retrato del país pasa porque tú señales las cosas con letras mayúsculas. Esa fue una crónica que yo hice cuando trajeron a Caracas al tenor Pavarotti. Él vino a dar un concierto para una compañía que estaba bollante en aquel momento, tenía cantidad de gente, dinero para traer a un tenor de la calidad de Luciano Pavarotti, al Teresa Carreño. Y en ese momento estaba, como ha estado durante estos 17 años, muy revuelto el país, la sociedad con desencuentro, con resquemores, con gente que miraba a la otra como gallina que mira a sale. Entonces yo hice una crónica justamente diciendo que la música de Pavarotti había generado una suerte de calma, calma, como de taima y fui relatando todo lo que ocurría en la sala del Teresa Carreño esa noche y algunos personajes se vieron retratados. Yo hacía referencias, por ejemplo, dije que había una señora que se pavoneaba y que tenía unas pestañas tan largas como la pata Daisy. Entonces, alguna señora que se ponía unas pestañas gigantescas se sentía ofendida. O yo hablaba de un señor que se movía como un tiburón en aquel mar de políticos y que siempre ha sido buen tiburón en la tercera, en la cuarta y parece que ahora en la quinta también, también se vio reflejado. Entonces, empezaron a llamar al Nacional. A veces fue una cosa muy graciosa porque en la mañana me llamó el editor adjunto, mi querido amigo Sergio Dávar, un hombre que ha sido muy importante en mi carrera periodística, para decirme, qué maravilla esta crónica, es un retrato de este tiempo. Y en la tarde me votaron. Y tú dijiste, bueno, valió la pena. Y aquí, bueno, las presiones, las presiones. Bueno, eso ya es una etapa superada. Miguel Enrique, ya hemos hablado suficientemente de eso y hoy en día estamos en sana paz y trabajando en el Grupo Nacional con la revista Ola y con Miguel Enrique Otero. Digamos que te ha tocado entender la censura desde hace tiempo, ¿no? Esas cosas pasan y no me voy a poner en huelga de hambre porque nada más me voy a poner en huelga de hambre. Mi trabajo nunca te ha faltado. A propósito de trabajo, luego de esta pausa me cuentas si es cierto o no, que era tu pluma la responsable de aquellas descripciones que uno se quedaba con la quijada en el suelo viendo el Miss Venezuela. Roland Carreño en íntimo. La dejé al aire la pregunta, ¿no? ¿Cómo olvidar a Maite Delgado diciendo cosas como una cascada de canutillo desciende sobre el traje emulando las aguas del Salto Ángel? Y uno decía, pero Dios mío, ¿quién tiene la imaginación para escribir estas cosas? Roland Carreño. Maite y Bárbara Palacios, que me tocó hacerle los libretos, porque justamente por el tema de la moda, él me decía, mira, esta gente no sabe describir su vestido, descríbelos tú. Y entonces Joaquín Riviera me decía, no, pero descríbelos para televisión, que es una cosa absolutamente exagerada. ¿Cómo son los vestidos del Miss Venezuela? Ah, ¿cómo no? Si me vas a poner a mí que exagere, a que suelte mi imaginación, yo soy Walt Disney. Y me ponía, entonces yo iba taller por taller de diseñador, preguntaba a ellos y me escribía mi libreto. Y después ese libreto se quedó tan famoso que después lo siguen copiando y siguen agarrando por ahí algunas ideas, así que me tenías que pegar rollo al tío. Copiaron tu estilo, pero además me pregunto qué sentías cuando veías luego el Miss Chocosuela, que era el otro gran evento que uno esperaba y se burlaban de esas descripciones. Las exageraban mucho más. Con una catarata de hojalata que le llega hasta la rodilla, parece, sí. Ese era Miss Chocosuela. Después un vestido que se usó para el Miss Venezuela, para el Miss Universo, que fue un traje típico que usó Carolina Indriago en el Miss Universo en Trinidad y Tobago. Eso lo hizo mi amigo José María Almeida. Era inspirado en una esclava manumisa, un traje blanco. Entonces lo usaron para el videoclip de Santo, un tema de Gloria Estefan. Entonces él quería usar esa descripción, que le hicieron una descripción para el videoclip, para el disco, para la carátula. Le dije, no, eso no sirve para, eso es para hablarlo, eso no se puede escribirle, digo yo. ¿Y no lo hiciste? No, no, sí, después lo escribieron allí en la carátula del disco. Lo complaciste. Sí, sí, sí. ¿Y cuánto tiempo fue en el Miss Venezuela, además como jefe de relaciones públicas? Me imagino que hacía mucho más. Empecé como jefe de prensa en el año 80 y fue cuando ganó Eva Elisa Leung. Y después me quedé hasta el año 86, cuando ganó Alicia Machado. Y de allí lo que quedó es una cosa maravillosa, mi amistad con Osmel Sousa. Qué bueno que lo comentas, porque alguna vez se rumoró que aunque sí hubo un vínculo muy estrecho, se habían distanciado, se habían peleado. Y yo digo que hasta en las mejores familias, ¿no? Pero, ¿te peleaste con Osmel? Eso ocurrió porque cuando salí del nacional, de la crónica social, lo contrataron a él. Y yo le decía, pero Osmel, no importa que te contraten a ti, no, no, no. Entonces creo que al principio se creó como una suerte del entorno. Una matriz de opinión. Yo creo que uno de los amigos que verdaderamente conoce a Osmel Sousa, eso yo me jacto de decirlo, sé exactamente su dimensión humana, lo sencillo que es, lo práctico que es, que toda esa parafernalia. De hecho, les adelanto en primicia que estoy escribiendo el prólogo de la biografía de Osmel Sousa que va a publicar el próximo año la editorial Planeta con texto del periodista Diego Arroyo. Ah, qué maravilla. Entonces tienes una asignatura pendiente conmigo, conseguirme la entrevista en íntimo. Claro, seguro, seguro. Es una vida interesante porque hay cosas que a veces se pierden de vista en lo público, ¿no? Así como ocurre contigo también. Sin embargo, cada vez que puedes, hablas de tus hijos. Así es. Pero hay quienes elijan ser padres y otros simplemente les toca. Así es. Ellos aparecieron en mi vida de una manera casi que, sí, que mágica. Franklin me tocó un día la puerta de mi casa, un niñito. Uy, eso sí me cuento contarlo. Me tocó la puerta de mi casa porque necesitaba algo. Y yo le abrí la puerta a un niñito muy gracioso de tres añitos, tres añitos, un niñito. Uy, me están viendo esta hora un poco complicado contarlo, ¿no? Pero bueno, nada, mira, son mis hijos. Carlos Eduardo, Franklin Javier y Luis Guillermo son mis hijos maravillosos con los que disfruto. Me han hecho muchísimo mejor ser humano. Desde que llegaron a mi vida ha sido un permanente crecimiento, una experiencia maravilloso. Llamar a mi mamá, va a preguntarle cosas a mi hermana Carolina. Mira, Carolina, tengo un problema. Franklin está haciendo estas cosas. ¿Cómo se resuelve esto, por ejemplo? No, mira, bueno, tienes que hablar y decirle estas cosas así, así, si plantárselas a Sao. Y bueno, mira, ha resultado. Son unos hombres. Perdona que me emociono hablando de ellos. Franklin tiene, Carlos tiene 24 años, Franklin tiene 20, Luis Guillermo tiene 16. Y bueno, mira, estudiando en la universidad, el grande además le gustan los negocios y montó su propia empresita allí. Y el pequeño, bueno, estudiando allí, empujándolo porque es el que no le gusta mucho estudiar. Y bueno, el mayor, por cierto, se me casa en diciembre, Carlos se casa. ¿Qué tal? O sea, que puede ser abuelo en poco tiempo. Se casa con una niña linda que se llama María, María de los Ángeles, sí. Pero no puedo evitar volver a la anécdota. No puedo evitarlo porque quedé con ganas de escuchar qué pasó cuando te tocan la puerta, abres y hay un niñito de tres años que quería. Sí, no, él estaba buscando, quería que, él sabía que yo conocía a su mamá. Blanca. A Blanca. Entonces, ella llegó y yo resolví el tema puntual allí. Pero más adelante yo compré unos terrenos cercanos al pueblo donde iba a tener una cría de cabras y de ovejas. Y cuando estábamos organizando todo el tema ahí de la finquita, con la máquina, haciendo la laguna y los caminos y los potreros, el muchacho que estaba encargado de la obra me dice, mira, allá abajo está una señora que dice que lo conoce usted, que ella quiere resolver el tema de la comida, hacer la comida para los obreros. Y bueno, yo me fui hasta su casa después que terminé todo con los obreros y me conseguí allí con ese retrato de la Venezuela terrible, la pobreza, la tapita de zinc, el piso de tierra, el fogoncito. Y yo decía, pero Blanca, ¿qué pasó aquí? Bueno, tú sabes, la vida, la cosa, las oportunidades. Y aparecieron los tres pirulines, entre esos, Franklin, que es el del medio. Y bueno, empezó una relación allí de trabajo con su mamá y que al mismo tiempo se fue generando una relación de amistad, de simpatía, de estar pendiente, de comprarle cositas a los muchachos. Y ocurrió que cuando ya había pasado un año de esa relación, yo le había comprado un triciclo a Luis Guillermo. Y había un perro rondando en el patio y él estaba en el triciclo. Y el perro empezó a corretearlo y él se asustó mucho, se cayó el triciclo. Y cuando yo lo recogí, él me gritó, ¡papá! Y dije, ¿qué pasó? Y yo no te preocupes, no te va a pasar nada. ¡Perro, vay, vayá! Y yo me quedé con eso. Él me dice, ¡papá! Y entonces yo entendí que yo era su figura paterna. Y después los otros me decían, ¡papá! Y así empezó esa relación. Y un día yo hablando con Blanca, le dije, Blanca, frente a este tema que estás sola, que te quedas aquí en la casa, que te pueden venir a fastidiar, que alguien puede darle un manotazo a uno de los niños, ¿tú no quieres que yo me convierta en el padre de tus hijos? Y ella me quedó mirando así, ¿cómo? ¿Tú te vas a convirtir en el padre de mis hijos? Pero ¿y cómo se puede hacer eso? ¿Me lo vas a quitar? No, 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 yo quiero ser el padre de tus hijos, formalmente. Y ella, bueno, si eso se puede hacer. Y entonces llamé a mi mamá, que además es una abogada muy especialista en el tema infantil de los niños, y me dijo, no, por supuesto, la ley te permite, tú puedes ser tutor, si eso es lo que quieres ser. Y en principio fui tutor de los niños, y después ocurrió un capítulo muy desagradable con un señor vecino que me llevó a que yo, no, yo no quiero ser el tutor, yo quiero ser el papá de los niños. Y nada, pues siguió el procedimiento, los carteles, los periódicos para llamar a los padres si era que estaban por allí, si estaban vivos. Y finalmente se asentaron en el acta de nacimiento de los tres niños, que yo era su padre, y soy su padre orgulloso. Yo he escuchado antes esta historia, pero tengo que admitir que hoy me ericé y me conmueve, porque es verdad, hay buenos padres y hay padres que no son buenos. Y a ti, sin haberlos concebido, te tocó ser el papá de esos tres muchachitos. Absolutamente maravilloso. Mira, todos, todos colaboraron para que esto fuera una cosa maravillosa, como hoy en día la relación entre mis tres hijos y yo. ¿Y va a ser allá en Aguagra? Claro, en la Resolana va a ser la fiesta. Vamos a ver si me invitas. Roslan Carreño en Íntimo es nuestra etiqueta esta noche. Vamos a la pausa y seguimos con mucho más. Uy, 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 me hiciste sudar. Tenerte aquí es un inevitable déjà vu y me provoca hasta cantar, señores. Buenas noches. ¿Cuánto tiempo en esta pantalla, cómo llegaste a Globovisión? Fueron siete años. Mira, llegué a través de mi querido amigo, mi jefe, Alberto Federico Rabel. Me llama y me dice, mira, esas cosas maravillosas que tú escribes allí, esos chismes sabrositos que tú estás poniendo del mundo de la política, en tu columna Gritos y Susurra Nacional, la podemos llevar a televisión, hace unos comentarios. ¿Te parece, Alberto? ¿De verdad que la gente le gustara? Sí, chico, la gente le va a encantar eso. Y efectivamente llegué y estaba al final del programa. Al final del programa, mira, en breve, Roland, con los cuentos últimos del mundo de la política, de los espectáculos, de la farándula. Entonces yo hacía dos o tres comentarios. Parece que eso gustaba, se hicieron mediciones. María Fernanda Flores, mi mafe, querido, un beso, mafe. Me dice, oye, pero esto se ve muy bien, vamos a probar en este segundo negro. Y después me dice, Lichi, vamos a probar en el tercer y el cuarto. Así que al final terminé en todo el programa. Para felicidad de Carla y de Kiko. Y nada, hicimos un trío, que es el trío más maravilloso que hemos podido hacer. ¿Y si se la llevaban bien? Porque siempre había rumores. Algunos decían, ¿por qué si Roland Carreño? Es que Kiko es muy necio. ¿Kiko? Kiko sigue siendo muy necio, entonces se lo tenía que decir en el aire. Y además, Kiko es mi hermano, es mi hermano. No, pero creo que justamente la clave del éxito de ese programa fue la combinación de las tres personalidades. Fue un programa que durante siete años cautivó la audiencia de Glovisión. Y que ojalá por allí venga algo nuevo. Y bueno. Yo sí creo, me huele, lo presiento, está en el ambiente. Por ahora me pueden escuchar ver en, esta boca es mía, en un canal de YouTube, que está bastante chévere, muy divertido. Pero volviendo a buenas noches, y eso que tú dices, es que Kiko es demasiado terco, que necio. Pero alguna vez, creo que se pelearon tanto, que te fuiste al programa por unos cuantos días. Sí, me salí, me salí, me tuvieron que detener ahí en la escalera, el pobre señor Robbins, pero Roland, por favor, baje, baje, baje. Y después, entonces, después nos llamaba, eh, eh, Guillermo, eh, este, Alberto. Alberto Federico. Nos llamaba y nos regañaba, pero bueno, que usted, por favor, que además eso se ve en pantalla. No, pero entonces Kiko decidía que eso era bueno, que se vea en pantalla, porque era como que la gente estaba husmeando, como que estaban una suerte de boller, mirando todo lo que estaba ocurriendo en la pantalla. Entonces, bueno, pero después estuviste tú, un día hiciste un quite, cuando Carla, o cuando yo no venía, o cuando Kiko no venía. Y todos tuvimos oportunidad de crecer en Globovisión. Hoy en día son amigos, ahora que Carla y Kiko están en el extranjero. Absolutamente, sí, mis grandes amigos, Carla, bueno, no fui tan amigo que fui, paje de los dos matrimonios, imagínate tú, de Carla. Mira, y a propósito de Carla, mucha gente decía, pero ¿por qué si Roland es experto en moda y además es un hombre con tanta clase y tan fino? Carla se viste así, porque siempre fue criticada, ¿no? Por su look. Porque eso formaba parte de lo que nos pedían en el libreto, de lo que nos pedían en la producción, que Carla tenía que estar así puesta. Ella se diera una rosita y se ponía 15 en el pelo, por aquí, por aquí, por ahí se diera un collar y se ponía 15 collares. Si a ella le llegaban 15 cosas, ella tenía que comprarse a las 15, porque Carla es así de buena gente. ¿Cómo saltas de la escena pública y artística a la política? Sé que es una inquietud que estuvo allí latente durante largo rato, pero tomar la decisión, medirte en elecciones, eso es muy diferente. Mira, bueno, es que la gente me pregunta muchas veces, y yo, bueno, es que el hecho de estar en el mundo del periodismo, siempre estás en contacto con las esferas del poder, líderes, empresariales, políticos. Y siempre a mí ha habido esa sensibilidad social, ese sentido de querer hacer cosas por la transformación auténtica del país. Y yo digo, bueno, ¿y por qué no? Si yo creo que está en mis capacidades poder aportar para la transformación auténtica de este país, ¿por qué no hacerlo? Y bueno, conseguí en Voluntad Popular el nicho perfecto para hacerlo. Creo que allí la gente, la visión que tiene Voluntad Popular, y especialmente su líder, mi hermano, amigo de tantos años, Leopoldo López, calza a la perfección con mi concepción del país, un país de oportunidades, un país donde los derechos sean para todas las personas, un país donde las oportunidades no estén dadas por el lugar donde tú naciste, sino porque realmente son tus capacidades. Tenemos esa visión de querer transformar auténticamente el país y sacarlo de esta larga oscurana. Inevitablemente tengo que hacerte estas dos preguntas. Por un lado, ¿qué le respondes a aquellos que se sienten defraudados por sus líderes opositores? Aquellos que creen que han estado negociando algunas inquietudes personales por encima del ideal de país que tantos tenemos. Creo que es injusta esa apreciación. A veces muchos nos remitimos al mundo de las redes sociales. Y yo le decía el otro día a mi querido amigo Luis Somasa que el mundo de las redes sociales es apenas el 32% del país. De esos 32% creo que la mitad son jóvenes los que están en las redes sociales, menos de 18 años. Entonces no se puede medir y palpar la realidad de un país a través de las redes sociales porque ahí entran en juego distintos intereses, visiones. El esfuerzo que está haciendo la dirigencia venezolana en esta hora difícil es absolutamente maravilloso. Nos llena de orgullo lo que se ha hecho y que merecemos de los dirigentes seriedad, con penetración verdaderamente con los problemas, pero no como un tema para yo empoderarme y quedarme eternamente en el poder, sino para hacer que la sociedad se desarrolle. Y eso luce absolutamente distante ahora cuando una asamblea nacional elegida por el país democráticamente ha sido desplazada por una asamblea nacional constituyente cuya elección todavía tiene matices muy turbios a los ojos de la opinión pública y que se siente ser parte de esa asamblea que pareciera perder fuerza. La sociedad venezolana y el mundo entero están absolutamente conscientes del tenor de esa irrita, fraudulenta asamblea nacional constituyente. La única y legítima asamblea nacional es la asamblea nacional que eligieron los venezolanos el 6 de diciembre de 2015. Han pasado días de esa asamblea y ni siquiera el hambre sigue, los dramas siguen, la inseguridad, la inflación, la gente mirando a Maiketía como única opción para florecer, para prosperar en la vida. Eso no puede ser posible, eso le tiene que dar vergüenza a la dirigencia del chavismo. ¿Hay futuro para Venezuela? Absolutamente, porque el futuro está en cada uno de nosotros y aquí está claro que la mayoría de este país, hoy en día estaban mirando unas encuestas, 83, 84% del país rechace este proyecto. Señores, si son demócratas, ¿por qué no entienden que hay que darle paso a una nueva? Y eso se hace con elecciones libres, transparentes, acordadas. Tibisay, por Dios, amiga mía. Es cierto que quieres una aerolínea cuando esta situación mejore, cuando el panorama clare, una aerolínea donde las aromosas estén vestidas, ¿por qué no? Por Carolina Herrera. Ah, bueno, porque eso forma parte de un proyecto mucho más grande, que es el proyecto de turismo que estamos desarrollando en el marco de la mejor Venezuela en el partido. Hacemos ejercicios sobre el país que queremos ser y en ese sentido el turismo tiene una base fundamental en ese proyecto de desarrollo que se plantea Voluntad Popular para los próximos 30 años. Tendré descuento como mínimo en esos vuelos. Roland, ha sido más que grato verte, escucharte, estás en mi corazón siempre. Yo lo sé. Sé de qué estás hecho, sé cuál es tu calidad profesional, pero sobre todo conozco tu calidad humana. Por eso te agradezco este espacio para aproximarnos a tu vida en íntimo. Y como este es tu canal, dame un beso, dame mi beso. Pues Roland Carreño en íntimo es nuestra etiqueta. Yo quisiera que seas tú quien despida. Mis queridos amigos de Glovisión, un placer. Después de tantos años nuevamente aquí en la pantalla de Glovisión con esta extraordinaria periodista hermosa por lo demás, Rosy Higuera. Disfruten de este programa. Y si no les gustó, pónganmelo en las redes sociales y le digan ¡Qué horror, Roland Carreño, todas las cosas que dijiste! Y si les gustó, pongan esta etiqueta a volar. Roland Carreño en íntimo. Señores, buenas noches. Hasta el próximo domingo.